Después de muchos años que Alberto del Canto, Gaspar Castaño y Luis Carvajal y de la Cueva intentaron fundar pueblos en el noreste de la Nueva España, llega Diego de Montemayor en 1596 y logra fundar la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Diego de Montemayor fallece en 1610 y junto con su muerte la solidificación y el crecimiento de los pueblos norestenses se debilitan. Los pobladores europeos buscaban oro y plata, caminos que unieran pueblos, sociedades conectadas que explotaran los recursos naturales. En la Nueva España cada vez se encontraban más metales preciosos, Zacatecas, Mazapil, Durango, ya contaban con pueblos bien establecidos y con una ruta que los conectaba con la Ciudad de México. Por otro lado, en el noreste continuaba la búsqueda en cada cerro y además de la falta del preciado metal, los nuevos pobladores se tienen que enfrentar a inundaciones, sequías, heladas y la lucha constante contra los naturales que no lograban establecerse en alguno de los asentamientos. Un joven vasquito, Pánfilo Enríquez de Solís, llega a Cerralbo en 1630 con la ilusión de ser parte de una sociedad trabajadora, igualitaria, de paz. Su vida es una constante lucha para lograr sus sueños y un testimonio del esfuerzo que se le imprimió a esta región. Guerra en Tierra Viva nos ayuda a entender las dificultades por las que pasaron para formar los pueblos que ahora son parte de los estados norestenses. Subtitulado por Jnkoil